Encerrado entre rejas Si me imagino el vivir en un lugar lejos de aquí Y estoy seguro que tal vez todo me saldrá al revés Si no veo el sol, su calor No estoy seguro de tu amor ¿Cuánto tiempo es necesario para olvidarme del pasado? O alguien me dijo ayer No tardarás mucho en volver Las calles de la gran ciudad No es paz, la nocturnidad Y espero la oportunidad para encontrarme de verdad O a través de ti A través de ti Libertad Y ha sido cada vez más No tardarás Y me imagino el vivir en un lugar lejos de aquí Y espero la oportunidad para encontrarme de verdad Y a través de ti Y a través de ti Y a través de ti Libertad Te ha sido cada vez más Por ahora No tardarás Y me imagino el vivir en un lugar lejos de esta Y a través de ti No tardarás Y yo te he perdido Un lugar lejos de la особidad No tardarás Y yo te he perdido Gracias por ver el video.